El alcalde de La Tacunga, Cristian Fabricio Tinajero, inició su primer día de labores reuniéndose con los directores de trabajo y planificando la reunión del seno del Consejo Municipal para el día miércoles, donde se espera la conformación de comisiones de trabajo. El día lo hemos arrancado ubicando a los compañeros directores de los distintos departamentos ya en ese proceso administrativo que hay que cumplir desde el lado de los documentos, de esas formalidades para que su ingreso sea ilegal y en debida forma, entonces eso ha ocupado una parte de la jornada en este primer momento. He conversado también con los señores concejales en el ánimo de desarrollar el día de mañana la primera reunión del Consejo, se van a definir la designación o la conformación de las distintas comisiones, resolveremos también los días y la hora en la cual va a sesionar los delegados desde el lado del municipio hacia las empresas públicas, ese más o menos es el orden del día. Entonces estamos acá ya tomando contacto con la gente también, conversando con algunos de los funcionarios, citando cuál es nuestra línea de acción de un trabajo siempre con base en principios de respeto, de consideración, de confianza y seguro que vamos por buen camino. Respecto al equipo de trabajo de los directores departamentales, expresó algunos nombres que ya lo había dado a conocer anteriormente. Sí, están alrededor de 21 directores que ya están tomando o están haciéndose cargo de cada una de las direcciones departamentales. Estará el doctor Oscar Valle como asesor jurídico, está el licenciado Martín Villamarín como director de comunicación, está el señor Diego Morales o abogado Diego Morales como secretario general del municipio, eso sucedió ayer en la sesión, está el ingeniero Mauricio Castro como director del departamento de ambiente, el tecnólogo Iván Guerrero como director de turismo, la doctora Paola Lascano como directora del departamento de desarrollo social, entre otros de los directores que son latacungueños que hemos tenido esa posibilidad de aportar al desarrollo de nuestra ciudad. Al conocer que la mayor parte del equipo está liderado por hombres y se le preguntó por la paridad de género, Tinajero respondió. Más allá de la equidad que es importantísima, concordamos con ese argumento, lo que hoy requiere la tacunga es gente que tenga un conocimiento, una experiencia en el ámbito de cada uno de los departamentos, quedan pendientes unos dos directores que en transcurso del día de hoy máximo, el día de mañana serán designados en la parte administrativa, de planificación de la ciudad y aspiro a que sean mujeres. Respecto a las obras viales... El día de mañana voy a recibir la información pertinente respecto de los contratos de asfaltados, queremos ubicar cómo va el avance de obra, cómo está también el avance en planillas y pagos, cuáles son algunos nudos críticos que pueden estar presentes en estos procesos de contratación. Nuestra idea es dar continuidad a todo lo que haya sido bien hecho, a todo lo que esté en el marco de la normativa legal vigente, son recursos públicos. Respecto al comercio informal, manifestó que iniciarán con una campaña de socialización, luego vendría la etapa de sanción y control. Tenga la plena seguridad que vamos a ordenar la ciudad, tendremos esa capacidad de hacerlo, el liderazgo marcado, a pesar de haber creado estas oportunidades, no se quiere tomar en cuenta las mismas, se quiere nuevamente tomar las calies, hacerlo sin mayor regulación, tendremos la autoridad y el liderazgo para ordenar la ciudad. Sobre el plan maestro de alcantarillado se refirió lo siguiente. Vamos a reunirnos en esta semana con los funcionarios de los contratistas de estas empresas, lo haremos también con el gerente del banco de desarrollo, tenemos ya agendada una cita para estos días, de tal forma que vayamos ubicando esa línea de acción que permita destrabar el proyecto y concluir que es el objetivo. Sobre la empresa de movilidad, en estos días se nombrará a un representante idóneo. En lo que respecta a los agentes de tránsito, espera que los mismos cumplan su papel de control, finalizó mencionando Tinajero.